Estaba en el comedor, estaba viendo las muertes que hay por COVID-19 en New Jersey y Connecticut. Es bastante, a comparación de New York, casi nada. Y saben, yo les decía a la empleada de seguridad, porque me vio cómo estaba vestido, miren. Me fui al comedor así, y yo les decía de espaldas, no te fijes en mí, que tú tienes mucho que hablar de mí. ¿No apareció? No está, como se llama, dana. Tampoco hay seguridad. Y les decía, pues, que no se fijen en mí, porque han aprendido de mí todo lo que han hecho con el cerebro y el conocimiento de lo profundo del cerebro. Hasta lo que yo no sé. Ellos saben mis temores, mis miedos, saben todo. Y yo trato de cifrar eso. Pero eso es lo que Dios me da. Dios me dice cuáles son las situaciones, y con eso yo me voy. ¿Ya? Bueno, yo les grabo esto, ¿ya? Voy a subir el video.